Si el razonamiento no es permitido, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional? Aquí estamos aprobando un proyecto de ley que en un articulado le da el derecho al Poder Ejecutivo a que modifique presupuestos. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de venta de acciones y participaciones de capital de empresas, propiedad del Estado Dominicano o de proyectos por hasta el monto máximo de 5% de la deuda del sector público no financiero, que ronda los 2.000 millones de dólares, precisamente por lo que se quiere vender a Punta Catalina. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, oigan bien, en contra de la Constitución de la República Dominicana, a realizar modificaciones presupuestarias. Vamos a seguir la francachela de este gobierno de Danilo Medina para violar la Constitución de la República. Nosotros no podemos permitir esta vagabundería. Tenemos 10 años corriendo prestado, 10 años aumentando la deuda pública, 10 años condenando a este país y a las futuras generaciones, 175.000 millones que aumentan la deuda por más de 53.557 millones con relación al año pasado. El año pasado aquí se aprobó 122.500 millones. El año pasado 114.000 millones. Ahora vamos por 175.000 millones que vamos a emitir de deuda pública. O sea que, en poca palabra, nosotros estamos gastando el dinero que no recaudamos y lo hacemos sobre la base de coger prestado. Hay un mandato constitucional, el artículo 233 de la Constitución. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado. Aprobando un proyecto de ley que, como dije, le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar presupuestos, de hacer contrataciones, de hacer ventas a futuro incierto. Aquí nadie está pensando que mañana pueden salir del poder. Aquí hay que pensar en colectividad y en país a largo plazo. Porque yo aspiro a vivir y a morir en este país y no a morir ahora. Y yo quiero vivir en un país donde haya más oportunidades. Y para eso no me voy a callar. Y para eso voy a levantar el dedo acusador contra los funcionarios de este gobierno, Danilo Medina, contra el presidente Danilo Medina y contra cualquiera que atende con la Constitución de la República Dominicana. Muchísimas gracias.